Hola que tal amigos mi nombre es Jorge y esto es Apple Best Review En este video les voy a mostrar algo muy interesante que me apareció cuando estaba descargado un tweak Que dice que tengas cuidado con lo que es la seguridad de tu jailbreak y la protección Debido a que si llegas a tener un problema con tu dispositivo Dice que la forma de iniciarlo es presionando el botón de subir volumen Esto es en caso de que si te quedas atrapado en el logo de la manzanita de tu dispositivo no arranca ¿Qué vas a hacer con eso? Eso va a desactivar todas las extensiones que tengas de Insidia y desinstalar la que tengas problema Esto es para que no vaya a haber peligro de que tengas que restaurar Porque dice que Apple cuando ya deje de firmar el 6.1 vas a perder lo que es el jailbreak y under tender Bueno amigos, aquí te dice que tienes que remover la opción de reset all the settings Que esto es por si llegas a tener ningún problema y las notificaciones molestas Porque ya va a salir una nueva actualización de software Debido que una vez que se le hace el jailbreak Apple detecta los agujeros de seguridad y los va a intentar parchar Una vez hecho esto dice que tienes que quitarlo ya que podrían serte molestos Lo que es estar actualizando a cada rato O que te aparezcan ventanas Y dice que el tweak que lo hace se llama reset all killer Y está disponible directamente desde SIDIA A ver, se los remarco Ah no, estoy en una imagen, perdonen Como pueden ver ahí donde dice copiar Dice reset all killer Aquí Por si lo quieren instalar ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a quitar el botón de restablecer todo Y va a retirar el botón de actualizar el teléfono desde el iPhone Bueno amigos, es una nota que me pareció muy interesante Por si uno de ustedes llega a tener problemas con su dispositivo Y no quiere perder toda su información No quiere resetearlo Pues es una buena manera de prender el dispositivo Que es algo que yo ya tengo anotado Recuerden la forma Lo único que tienen que hacer Es presionar Este, dejar presionado el botón de subir volumen Y con eso va a prender su dispositivo En caso de quedarse Quedarse trabado con la manzanita Bueno amigos, por mi parte eso es todo Recuerden mi nombre es Jorge Y esto fue Apple Best Review